¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora en el caso Daniel Sancho, que como sabéis, muchas veces hay más ruido con cosas externas que realmente con el caso de Edwin Arrieta, que es lo que nos acontece. En esta ocasión no vamos a hablar básicamente nada de Edwin Arrieta, ni tampoco casi de Daniel Sancho. Bueno, parece ser que la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, pues no le han validado esa denuncia. Vamos a ver exactamente qué dice Marcos García Morte, ha estado en el programa de Vamos a Ver y ha comentado un poquito la última hora. De hecho, también amenaza, advierte Marcos García Morte en demandar a alguien de la persona, una persona del entorno de Silvia Bronchalo por falsos testimonios y demás. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice, vamos a ir comentándolo si os parece. Y como ya os dije, mientras que se acerque la fecha seguramente van a estar en televisión y ahí nos haremos eco de las informaciones. Yo creo que esto le viene muy bien a Marcos García Morte, que se haga ruido con otra cosa que no tenga nada que ver con darle voz a la familia de Edwin Arrieta. No sé si os fijáis por dónde va el asunto. Todo lo que sea, seguir haciendo el caso mediático, pero que no tenga nada que ver con Edwin Arrieta, ni el abogado de Edwin Arrieta, hace que vuelva a estar otra vez esa presión social encima, el foco encima de Tailandia. Cuando digo Tailandia ya me entendéis, a los juzgados, a la policía, al país, se está jugando mucho, se está jugando mucho por el turismo en Tailandia. Así que bueno, vamos allá con Marcos García Morte. Imagino Marcos que era lo esperado, ¿no? Porque es que si no... Lo primero, querido Joaquín que tenemos... Habla de la denuncia de Silvia a Rodolfo Sancho, que no ha llegado a nada, ¿no? Lo primero que decir es que Silvia intentó que Daniel le hiciera un poder o un apoderamiento y Daniel se negó. Únicamente tenemos poder nosotros judicial. Vale, esta es un poco la justificación de por qué realmente lo demandó, ¿no? Porque le dio coraje de no darle ningún poder su hijo a su madre. Y eso como que le dio coraje y por eso lo denunció. Que realmente no hay nada en alusión a que haya podido maltratar a Rodolfo Sancho por audio, por videollamada, por llamada de teléfono. Que haya podido de algún modo maltratarla, ¿no? Porque se estaba hablando de que le había insultado, que le había dicho que tú eres no sé qué, no sé cuánto. No sé si recordáis, ¿no? Y su padre para todo tipo de temas. A mí lo que más me sorprende es que el día 8 de febrero denuncie hechos que se han cometido en el mes de agosto. Una cosa sorprendente. Bueno, esto sí que es verdad que es curioso, ¿no? Que denuncie algo que sucedió en agosto, lo denuncie en febrero. Pero también tengo que decir, porque claro, la parte de Silvia Bronchalo no está hablando. Siempre nos habla una parte, la otra no está hablando. Ya sabéis que Silvia Bronchalo y sus abogados pues no hablan de estos temas. Lo llevan todo por lo privado. No sé si en agosto sucedieron esos audios o esa conversación en la cual no estuvo bien Rodolfo Sancho. Según Silvia Bronchalo, yo no lo sé porque no estuve presente. Y digamos en una segunda, tercera o cuarta conversación fue cuando rebosó el vaso. Cuando Silvia dijo, mira, la última vez que me gritas te demando. Por lo de agosto, por lo de octubre, es un ejemplo, ¿vale? Lo de octubre. Y por lo de ahora, en febrero, ¿no? Y en febrero fue cuando formalizó esa denuncia. ¿Por qué crees que sucede eso? Pues dice ella que se le ha habido unas conversaciones de audio, de audio entre ellos, etc. Pero claro, conversaciones en el mes de agosto. Y lo denuncia el 8 de febrero. Por cierto, dos meses antes de que empezara el juicio, que esto pudo dañar el juicio. Pero ¿por qué sí se han producido las supuestas vejaciones en agosto? Denuncia en febrero. La quiere poner como mal, ¿no? Dice, hombre, si esto se hubiera sabido incluso, pues, hubiera quedado como un poco en contra, ¿no? De Daniel Sancho. Todo lo precipita la negativa de su hijo, Daniel, a firmarle un poder, según vosotros. A firmarle un poder y que no se quiere entrevistar con su madre, porque eso se dice inclusive en el procedimiento que estamos manipulando a Daniel para que no tenga... ¿Por qué no se quiere entrevistar a Daniel con su madre? Pues un tema que habría que preguntárselo a Daniel y a su madre, pero está claro que con nosotros y con su padre ha habido una empatía absoluta. Y con su madre se negó a que le firmara un documento. No, esto está claro, lo llevamos hablando desde el principio. Con la madre hay algo que, no me acuerdo quién lo dijo en su momento, pero dijo que se ponía muy nervioso. No me acuerdo exactamente si lo dijo un periodista o el propio Marco García Montes, pero que como se ponía muy nervioso con la madre y cuando estaba con el padre estaba más tranquilo. No sé exactamente, no sabemos exactamente el motivo, pero que con la madre como que se ponía muy nervioso y con el padre estaba como más tranquilo. Siempre ha tenido buena sintonía con él, en el juicio gritándole papá, ayúdame, pero esto que... En fin, siempre, siempre, bueno, con los ojos cerrados, ¿no? Siempre ha comentado que, bueno, se fía de su padre 100%. ... momento que le llevó y la relación no era buena, porque además dice el auto que hacía 20 años que no tenía relación con Rodolfo, Silvia. Y para mí lo más importante es, como ven, que esto no avanza, en el mes de marzo presentan una ampliación de denuncia. Otra vez, hablando de septiembre del año 2023. Aparece una testigo que se contradice absolutamente... Ojito con la testigo de ella, ¿eh? ...con la declaración de Silvia, y eso lo dice la jueza en este tipo de temas, ¿no? ¿Qué testigo? Una testigo que, por lo visto, una de las conversaciones que tiene, en teoría, supuestamente, Silvia Bronchalo con Rodolfo Sancho, es en alta voz escuchándole a una testigo que después, por lo visto, parece ser que no concuerda lo que dice la testigo con lo que dice Silvia Bronchalo. Una testigo, una tal llamada Pilar, que supuestamente ella pone en manos libres llamando ella a Rodolfo para que ella escuche la conversación. Pero resulta que lo que escucha esta mujer es diferente a lo que dice que ha escuchado Silvia. El tema es muy claro, pero es que, además, todo esto regado porque una persona vinculada a ella ha estado por todas las televisiones poniendo de maltrato ahora a Rodolfo. Menos mal que se ha solucionado el tema porque realmente no había ningún tipo de hecho delictivo, como hemos pedido en otros, que se sobreseyera. Bueno, se ha quedado en nada la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho. Me imagino que, incluso si esto fuese cierto, si, claro, si al final no tiene prueba porque fue una conversación sin grabar, aparte que ya sabéis que, aunque fuera grabada, no se puede, algo que ha quedado en la privacidad, no se puede revelar, incluso en un juicio, tengo entendido que eso es así, bueno, pues entiendo que si no ha podido ser probado, no digo que no haya pasado, pero la ley es la ley. Y si la ley dice que se ha sobreseguido el caso, es porque no ha sucedido. El poder es porque Silvia Bronchalo no estaba satisfecha con la defensa que estáis llevando a cabo de su hijo y quería poner... Bueno, esto está claro que a Silvia Bronchalo nunca le ha parecido bien de cómo están llevando el caso y el hecho de no poder ella tomar parte, ¿no? ...el asunto dos meses antes del juicio en manos de otro despacho de abogados. Poder es porque nada más detenerle, comparece el notario, que es el cónsul general de España en Bangkok, a petición de Daniel y le firman poder general para su padre y a nosotros a favor de... como abogados en España para que intervengamos, inclusive nombremos abogados en todo el mundo. A partir de aquí, ella intenta que su hijo le dé un documento para favor de un abogado, él se niega, dice que únicamente nos quiere a nosotros y intenta ella de nuevo forzar el tema, Daniel le dice que no y aquí nos encontramos y resulta que el 8 de febrero es cuando interponen la denuncia. Por hecho, cinco meses anteriormente su puesta... Bueno, insiste en que le ha resultado extraño que denuncie cinco meses después. ...de acontecidos. Aquí es donde va el tema de la presunta denuncia que le interpondría Rodolfo Sancho a alguien del entorno de Silvia. Atentos, atentas. No, no sé si Rodolfo va a estar centrado en sacar a su hijo de la cárcel. Sí, desde luego a nosotros lo que nos interesa que se pueda transmitir es que el marchamo nombre de maltratador después de asesino o después de violador es lo más gordo que se puede producir o lo más salvaje. Y eso sí, la persona que ha estado por todas las televisiones llamando maltratador a Rodolfo tiene que responder ante la justicia y por supuesto puede tratarse hasta de una denuncia falsa. Y eso no lo vamos a perdonar y vamos a perseguir de forma judicial. ¿Quién es esta persona? Me he perdido. ¿Es la abogada? Pues una persona muy vinculada a ella. Dice que es la persona que ha estado en televisión comentando esto. Me imagino que es la abogada, claro. Gracias, Marcos. Un saludo. Muchas gracias. Que tengan buen día a todos. Bueno, pues nada. La cosa se pone calentita previo al juicio. Bueno, previo a la sentencia el día 29 de agosto. Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo creo que esto le viene muy bien a Marco Garciamonte para que se vuelva a mover, a agilizar un poquito, ¿no? Se vuelva a calentar un poco de que, ojo, estamos aquí, ¿eh? Como diciéndole a Tailandia. Ojo, seguimos aquí, ¿eh? Que estamos atentos, ¿eh? Que en España siguen atentos a este juicio. Sí, por otras cosas. No por el Guingarrieta, sino por otras cosas, ¿no? Por lío entre los padres de Daniel Sancho. Pero aquí seguimos, ¿no? Creo que esto le viene bien. Así que nada, mi gente. No sé, dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.